¡Gracias! Papá, me pido silencio porque mi machi tiene algo que contarles. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Ya aún aguanté! ¡Que dile adiós! ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! Ahora Santiago les va a decir una paga que crearon en familia. ¡Viste un hijo maquinista con los vagones del tren! Y con los cabos inteligentes, ¡el salvo con el tren! Ahora los padres pueden pasar a buscar a sus hijos. ¡Gracias!